En un año las acciones en mi marido son de estar en el mismo, en el mismo año. Bueno, también vimos que antes de utilizar el dispositivo, el medio, la memoria secundaria, hay que hacerle un trabajito, digamos. Hay que hacerle, ¿cómo se llama? Se llama formateo, hay que formatear. Entonces, si yo compro un dispositivo de memoria secundaria, usualmente, por no decir siempre, en la fábrica me lo formatean. ¿Sí? Me lo formatean. En la fábrica me lo formatean. Pero bueno, si no hay, yo lo tengo que formatear. El formateo es físico, ¿no? El formateo es físico. Y para disimularme un poquito eso de 5C, que no confundir al usuario, ¿no? Hay una política que se llama formato rápido, quick format. ¿Qué significa eso? El formato rápido, ¿a qué se refiere? No, no es que lo formatea más rápido, ¿no? En realidad no formatea nada. ¿Qué es lo que hace? ¿El formateo rápido? Solamente lo crea el faecista, ¿no? O lo vuelve a crear nuevamente, digamos, ¿no? Si es que está creado, lo vuelve a crear nuevamente y por ende, sí o sí, el dispositivo queda en blanco, ¿no? El dispositivo queda en blanco. Si ustedes formatean nuevamente. Muy bien. Bueno, el sistema operativo 2 van a ver un poquito más. Con más detalle esto, ¿no? Con más detalle las particiones, ¿sí? Van a ver con más detalle que... Y van a darse cuenta que la palabra partición está bien empleada. ¿Por qué? ¿Qué es partición? ¿Agarro el rubro? ¿No? Eso es partición. Entonces, la palabra partición aquí está... Es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se pegan en el concepto del rubro. El rubro es una unidad que tiene su propio archivo, ¿verdad? Y maneja su archivo y su carpeta. ¿Verdad? Entonces, vamos con las particiones. Algo que hemos siguiente ahí. ¿Verdad? 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 Algunas veces. ¿Cómo? Es necesario, es necesario, es necesario, es necesario, tener más de un volumen, tener más de un volumen, más de un volumen, en un dispositivo, en un dispositivo, de memoria secundaria, en un dispositivo de memoria secundaria, de memoria secundaria. Punto seguido, por este motivo, punto seguido, por este motivo, Cualquier sistema operativo, cualquier sistema operativo, da la opción, da la opción, da la opción, de crear particiones, da la opción de crear particiones, da la opción A igual que todo, yo también he hecho respecto a lo que muchos de ustedes con un cuaderno. Por ejemplo, yo dije, no, que el sistema operativo tiene los cuadernos, digamos, no, de metáfora, no, o sea, había un cuaderno de, que es un cuaderno del avance teórico y un avance del tarea, pero es una forma de decirlo, mano, no, eh, Algunas personas que yo lo he hecho no han ejercido, pero con diferentes materiales, agarran un cuaderno y dicen, bueno, eh, de aquí hasta la mitad, eh, qué ha sido, sistema operativo teoría. Le dan la vuelta al cuaderno y me dicen, este es sistema operativo teoría. Entonces, en una sola, en una sola, en un solo dispositivo, en un solo cuaderno tienen dos volúmenes. ¿Se entiende bien? Entonces, lo mismo ocurre al crear, el sistema operativo permite crear particiones. En un solo dispositivo, en una manera secundaria, puedo partirlo a decir, este es para una cosa y este es para otra cosa. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? Pues al igual de un solo cuaderno, puedo tener dos materiales. Normalmente, digo, pero luego a la mitad, digo, hasta la mitad, es que si yo va a ser alto, y la segunda mitad, es sistema operativo. Listo, y yo tengo particionado el cuaderno. Entonces, cuando me toque base alto, voy a la primera partición del cuaderno. Y después, continúo escribiendo. Me toque base alto, me voy a la segunda partición, a la segunda mitad, y si volví, ¿verdad? Cada uno va a tener su propio país. Entonces, anotemos un bajo ahí, un patrón. Obviamente, 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 al ser cada partición, al ser cada partición, un volumen, al ser cada partición, un volumen, volumen, coma, cada una de ellas, cada una de ellas, tendrá su propio, tendrá su propio, paísista, el robo paísista. ¿Se entendió, o no? Sí, eso es. aparte, las particiones, las particiones, están reservadas, digamos, aunque es posible hacerlo en un volumen, no hacerlo en un plástico. La partición está reservada a los discos rígidos, o sea, no se entiende, no, los discos, es decir, es decir, los discos, y es decir, esto es, es decir, los discos que, que se ponen, que se ponen, que se ponen, que se ponen, digamos, ¿no? Dentro, del case, o sea, de la, dentro de la caja, dentro de la caja, dentro del case, de la computadora, muchas veces, igual, bueno, pero ahí está, ya sea el dato, dentro del case, dentro del case, de, como dicen ustedes, de la computadora, sea, o sea, o sea, una computadora escritora, sea, dicen discos rígidos, o tubos, discos rígidos, o los rígidos, también le dicen, si tienen espacio ahí, o no, pero, entonces, los discos rígidos, los discos rígidos, permiten que yo haga una partición, ¿no? usualmente, una pregunta, por molestarnos, un disco duro, o sea, un disco que está dentro del case, ¿es un dispositivo externo, o interno de la máquina? Externo. Externo, podemos hablar, externo. Externo. Claro que sí. Pero está dentro del case, ¿qué tiene que estar dentro del case? Es un dispositivo externo. Un dispositivo externo. ¿Seguro está perdido? Fácil, ¿no? Hace tiempo, me acuerdo que, un familiar mío, que me preguntó, porque leía una, yo oí lo que decía, informática básica, creo, de, o introducción de informática, de turismo, ya me he olvidado, ya se ponía tres, y, me dice, ¿cuál es la? Aquí se le llama, dispositivo, es decir, objetivo de entrar, salir, aquí, no, 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 entonces, lo que hice, bueno, este, me abrí el case, de, de una computadora de escritorio, se lo abrí, se lo abrí, te mostré, esto se llama, tarjeta madre, placa base, como querás llamarlo, ah, ya se me dijo, todo lo que le enchufas ahí, son los dispositivos externos, son los dispositivos de entrada, salida, todo lo que le enchufas a la tarjeta madre, esos son los dispositivos, los dispositivos de entrada, salida, no le dije esto, la verdad, porque también en la tarjeta madre, hay dispositivos de entrada, salida, y que vienen con ella, ¿sí? en el programa, pero esa es otra historia, ¿no? pero digamos, a un niño, como le va a estar explicando, que hay, el clavo, que no, ahí no, directamente le mostré, ¿no? la tarjeta madre, y vos ves que estos se enchufan, le acuerda, entonces ahí está el disco duro, el disco duro estaba ahí, y él vio que, a través de un bus, se conectaba, ¿no? entonces dije, este, lo ves, el disco duro también es un dispositivo, externo, ¿no? un dispositivo de entrada, salida, muy bien, seguramente lo conocen, pero, es solamente un dispositivo, muy bien, en un momento tenemos dos dispositivos, de, dos tipos de discos rígidos, ¿verdad? tenemos el, eh, actualmente se tienen, se tienen, eh, dos tipos, no sé si llaman, yo no lo conozco, dos tipos de, discos duros, ¿no? de discos duros, recuerden que le dicen, hard disk, ¿qué te decía? hard disk, ¿no? o HD, no, o sea, tiene dos tipos de discos duros, el magnético, este siempre lo he escuchado, el magnético, el magnético, y el, el electrónico, que usa memoria flash, ¿cómo se llama? ¿no? rico, no, sólido, sólido, ¿no? ¿cómo está? ¿no? el SSD, si me dice, ¿qué es? profe, ¿qué es el disco duro a SSD? entonces, lo que hago yo, mi mente ve un flash, y digo, es un flash, así cuadrado, obviamente, es la memoria flash, ¿no? pero puesta en un disco, ¿y por qué le dicen sólido? porque lo tumban y no se queden, no, pues no es eso, le dicen sólido, porque no, no tienen, la palabra, sólido, quiere decir que no tienen, partes móviles, ¿no? partes móviles, o sea, partes que se muevan, dentro de él, por eso dicen sólido, no, nada, porque no se queden, nada de eso, ¿sí? ahorita vamos a ver con el SSD, un poquito la rápida, que es el SSD, pero entonces vamos a poner, ¿por qué vamos a poner un poquito del disco magnético? claro, lo va a tener, tiene a desaparecer, no tiene a desaparecer, el disco magnético, eh, precisamente por la llegada del disco sólido, entonces, el disco magnético, bueno, es, es, tiene, tiene platos, cuando dice disco, uno piensa que es un solo, un solo disco nomás, ¿no? piensa que es un solo disco, pero en realidad puede tener varios, dicen, varios discos, y a eso le dicen platos, platas, ¿no? le dicen platos, pero digamos que este es un solo plato, ¿cómo sería? eh, entonces, esto se repite, ¿no? se repite, lo van a ver, créanme, con más, con más detalles, en si están un aparativo o dos, ¿sí? entonces, y tiene un cabezal, normalmente es una bolita así, es una bolita así, entonces tiene acá, uno que escribe, ¿no? sobre, este se llama, cabezal, ¿no? piensa que la traducción sería cabeza, ¿no? pero no lo decimos, yo decimos cabezal, el disco gira, el disco gira, y el cabezal, lo que hace, lo que hace, ah, 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 o sea, a camisar, lo que es, no, a camisar sobre él, entonces, por cada, por cada cara del disco, hay un cabezal, es decir, si tengo esta parte, y esta parte de abajo, entonces tengo dos cabezales, uno que va a caer, y otro que va a caer, entonces el cabezal, nosotros lo escuchamos a veces, si lo escuchamos, el sonidito del cabezal, aportando la superficie, ya listo, ¿qué me decías? no escucho bien, ¿qué me decías? no, no, me estaba investigando, acerca del disco, AIB.2 no lo conozco, ¿qué son esos? es uno mismo, que los SSD, pero si no, que se conectan, en otro puerto, que le damos a la velocidad, sino que estaba en la duda, ¿cuál es la diferencia? ¿en qué puerto se conecta? ¿se conecta? van en la tarjeta, en la placa, puede ser, no lo conozco, ¿verdad? los M.2 van en la placa, resulta bueno que en el disco magnético el formateo es mucho más como explicarles es mucho más más necesario que todos los demás entonces fíjense yo lo veo en el disco magnético como si no es una yo me voy a invitar una torta una torta me voy a invitar ustedes han visto que antes de invitarla ya habla de la torta sobre la vela del compañero y alguien se cae especialmente son las mujeres la verdad formatean la torta bueno la formatean hacen una rotondita ahí y comienzan o no la formatea es que bueno si uno la formatea dice no sáquense como sea sacamos el pedazo de torta o sea ¿se dan cuenta cómo creería esa torta? entonces necesitamos formatearla es decir lo mismo antes de hacer uso de la torta nosotros necesitamos formatearla claro lo tienen que cortar pero nos hacen una muestra o no si nosotros pudiera ayudar digamos a servir la torta ¿quién está formateada? ya tiene que estar una partición tiene que estar eso tiene que estar tiene que estar ahí con la licuadadita si la torta es pequeña a mí se pone una formateada no es que nosotros tenemos deshacido ¿verdad? no es que también el tema de la comida para mí es un pedazo de torta pero a veces es muy pequeña la torta y es un pedazo de torta pero ¿qué pasó? antes la formatearon la formatearon la torta ¿para qué? porque si nosotros vamos a ir a ayudar vamos a sacar ese pedacito y llevarlo a tener platito bueno acá lo mismo joven antes de usar el disco magnético antes de usar el disco magnético coma se le debe hacer se le debe hacer un un y aquí ponemos así en palestra ¿verdad? hay formate un formateado ¿no? un formateado ¿no? un formate sí en el mismo formateado un formateado mientras más 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 hacer cero digamos el formateado más más se lo pule el formate más se lo pule en el disco pistas y sectores ¿quién en el disco pistas y sectores? ah ¿cómo la va? bueno si ustedes tienen buen pulso esto sería esto sería en las pistas entonces imagínense si vamos a invitar una torta pequeñita entonces ¿qué hace? alguien le va a hacer supongamos que recibe un buen pulso entonces esta es la torta ¿no? entonces le hace ¿ah? le harían círculos así a la torta y luego ¿ah? harían los sectores harían los los sectores entonces ¿ah? ¿resultado? ¿cómo quedó la torta? ¿sí? ¿no? 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 ¿sí? 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 con esos pedacitos y los invitaron a él, ¿verdad? Entonces, pero alguien que sabe hacer esto, lo debe hacer. Entonces, todos estos pedacitos, ¿verdad? Todos estos pedacitos, tengo que estos pedacitos, todos esos pedacitos son los que debemos invitar a la gente. En este caso, ¿verdad? Cada pedacito, cada sector, es lo que se le da a los archivos y a las carteles que nos han utilizado. Entonces, este es un bloc. También dice el sector, pues, entonces, este bloc, este pedacito de acá, entonces, estos sectores son los que se le da a los archivos y a las carteles. Más mayoría, los profesores de Citarna, ¿verdad? ¿Qué dice? No. Un fascista nos dice qué sectores pertenecen a un archivo y en qué obra. ¿Qué sectores pertenecen a un archivo? Bueno, ahora me traigo que se llama unidad de asignación artística. ¿Han visto alguna vez que dice tamaño del archivo 4 bytes? Tamaño en víscore. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, no. Tiene que ver con eso. ¿Cuál es este bloc? En el sistema normal tiene 512 bytes, ¿no? 512 bytes. Entonces, el bloc es lo que se le da se le da a los archivos y director, ¿no? Las carpetas son archivos. Viene a la panabrita directora porque la fía telefónica la brinda el director a la fía telefónica. Eso va a decir un sitio que mucho más tarde que lo que es un bloc sino que es un bloc. Un bloc tiene tres coordenadas. ¿Qué hace el sector? Pero se lo mapea ahora no solo. Por eso es que decimos el sector cero. En realidad, un sector tiene tres coordenadas. Es tres coordenadas. O sea, tiene es una terna de valor pero eso se lo mapea o sea, se lo hace con una función se lo hace con una sola columna. Por eso en su diapositiva dice sector cero, ¿no? ¿Cómo se dice el sector cero? ¿Cómo se dice el sector cero? ¿Verdad? 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 Entonces, una vez formateado OLE ya el el sistema operativo puede crear su file system. ¿Cómo se dice cuando crea el file system? ¿Digo nombrecito? ¿Con format? Quick format. Quick format, ¿no? Formato horrible. Entonces, entonces, antes de hacer deponer cualquier cualquier estructura de datos en el disco cualquier estructura de datos en el disco el el disco duro tiene que estar formateado. ¿Sí? Tiene que estar formateado y luego ya el sistema operativo crea que le da su fue 35 El otro es discosorio Disho 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 tiene la problemita digamos de que de que tienen partes que se mueven a eso me refiero tienen partes que se mueven ahí se ve clarito cuál es cuál parte se mueve ahí el cabezal porque tiene que aterrizar para guardar información y el disco gira el disco gira y el aterriza pues se lo vamos a escuchar algunas veces cuando está un sonidito como raspando como raspando se escucha la pc o nuestra laptop se escucha, se escucha el disco se lo escucha a trabajar es porque estas partes son se mueven son móviles tienen partes móviles entonces la problemita solid se refiere a que a que este disco no tiene partes que se mueven ¿si? entonces sólido sería por porque no tiene partes que se mueven o sea, partes móviles partes que se mueven o sea, móviles no tienen partes que se mueven por eso dicen por eso dicen sólidos la moneta sólida no es la moneta en otro inclusive hasta la industria de la del horto también se ha dicho sólido entonces cuando uno dice sólido sólido vas y todo es sólido ¿cómo vas a estar? no, es que no se había referido a que las partes no se mueven el SSD está hecho de está está en una sola pieza obviamente igual que nuestro flash entonces anotemos lo siguiente un SSD un SSD un SSD un SSD ¿cómo en realidad? en realidad un SSD ¿cómo en realidad? es una memoria electrónica es una memoria electrónica una memoria electrónica coma actualmente 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 hecha por una memoria flash hecha por una memoria flash pregunta recontra obvia que hace el corazón no tengo un disco duro magnético no tengo un disco duro sólido entiendo además que ustedes saben que tiene que hacer la banca si estamos ya lo sabemos ya porque ustedes sienten encuentren ellos que encuentren ellos cargan más rápido los sistemas electrónicos porque una memoria casi una memoria electrónica una memoria electrónica en cambio este este pobrecito tiene que sufrir mejoraba hartísimo era lentísimo el primer disco duro tenía 10 megas no digo 10 megas ¿se va a ver? 10 megas ¿qué hace con 10 megas? vale ese ustedes lo queman lo queman ustedes pero era así y era más grande era más grande entonces esto ha mejorado bastante el tercero el problema del sol aún es que como es una memoria frágil es más caro es más caro el otro día no sé qué día no sé lo que voy el año pasado leía yo sin querer queriendo hay la tendencia digamos a que los discos magnéticos desaparezcan los discos magnéticos desaparezcan muy bien ahora otra pregunta la zona un poquito para una laptop digamos que ustedes tienen todos los recursos para una laptop qué disco me recomiendan un SCD o un magnético no por la velocidad solamente por otra cosa un SCD ¿por qué? porque es menos es más duradero no, no, no creo que el movimiento en el HDD afecta la portabilidad la portabilidad que todos han acompañado se llama Drag que en seguida vamos a ver el driver el driver al no tener partes móviles lo que pasa es que ¿qué es el problema de las laptops hoy? que la estamos manipulando todo el tiempo ¿no verdad? la estamos moviendo la ponen en caque en caque yo lo he visto los chicos ahí que se sientan ahí abajo con su laptop ahí calando o sea todo el tiempo la están moviendo la están moviendo entonces esto se ve afectado ¿no? se ve afectado porque el cabezal tiene que estar ahí se está moviendo claro que estamos a poder claro que estamos a poder entonces puede ser recomienda en un laptop una SSB una sugerencia de amigo de por la experiencia que uno tiene ¿no? más que todo no, experiencia metida de patas uno no tenemos siquiera una sugerencia nunca escúchenlo nunca comprar un disco duro marca HTC o sea el TAC nunca comprar ¿viste coina con él? si no se sigue traditiendo si yo lo tengo nunca comprar comprar una esta es una empresa que hacía televisores que se llama el TAC ¿sí? nunca nunca comprar un disco duro más que el TAC el que le va a dar el número que son buenísimos que le va a dar no no metan no se compren nunca el TAC ¿ok? por diario ¿se ve? lo van a dejar a jugar con su información el largo de las LATO no de las LATO no hay no hay HTC este para el LATO pero usted mejor para las LATO entonces ¿cuál compro? les recomiendo que compren la marca Toshiba ¿sí? ¿cuándote entonces? Toshiba Toshiba el disco duro el disco duro si es magnético ¿no? si es magnético porque comprar SSD puede ser un poquito caro ¿no? un poquito caro y una cosita los SSD tampoco tienen tanta memoria magnética ¿sí? entonces comprar una comprar una un disco duro marca Toshiba para pagar a pagar entonces dice no quiere HTC o sea el Tachi ¿no? no digan el Tachi no me vende el Tachi o a nadie a nadie porque no se ha acompañado el Tachi no solo por malestar ¿qué significa LATO? nunca supe por malestar ¿por qué dicen LATO? ni idea si alguien nos dice LATO en nuestra mente tiene una computadora portátil si no lavemos la maquinita ahí la problemita es la pobre también rica vuelta ¿no? pero en la parte del ser humano en esta parte de acá ¿no? en la parte del ser humano otro decir un falda ¿no? 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 entonces LATO lo que pasa es que cuando salió la LATO veía especialmente a los jóvenes ¿no? que se sentaban y ponían la computadora en la falda en la falda ¿no? entonces por eso lo dicen LATO ¿sí? yo creo que no sé no lo he leído nunca pero todo el mundo acepta la probabilidad del LATO ¿no? ¿por qué era la forma como la estaba en la facultad? yo también decía que computadora portátil que ya nada ¿no? LATO LATO quedó completamente ¿sí? porque los jóvenes lo ponían así no lo hacen solamente porque lo tengo presente muy importante entonces la palabra ¿no? de un eso eso creo que lo lo chefe que te trae de una 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 Ok, anoten en la mano Se llama Drive Se llama Drive Se llama Drive Al dispositivo o mecanismo Al dispositivo O mecanismo Que lee O escribe En la memoria secundaria Algunas memorias secundarias Están bien consideradas Bueno, creo que la mayoría Muchas Muchas memorias secundarias En la memoria secundaria Vienen Con sus rayos Vienen con sus rayos En el flash, por ejemplo La memoria secundaria está adentro Son unos chips Son unos chips Así que se ponen En la memoria secundaria Ah, de hecho Vuelven un flash Podemos pisarlo No sé No sé Se ponen unos chips Con unos chips No hablan chips de memoria Y cuando la flash No es tan barata En cada chip Le ponen una marquita Una marquita Pero No sé Ahorita cualquiera Muchas Muchas empresas Hacen memoria flash Entonces ¿Qué pasa? De memoria secundaria Si yo le quito Digamos El caparazón Y le quito la plaquita A mi memoria flash ¿Qué va a pasar? Es decir ¿Quién sabe manejar La memoria? O sea ¿Dónde almacena la información? El drive ¿Y cuál es el drive? El drive La memoria flash Completamente Ese Puede ser el senpai drive ¿No? Porque parece un lapicero Entonces La memoria ya viene Con su propio Con su propio drive El disco duro Este flash Si no está igual Este es el flash El disco duro Viene con su propio drive Sí El disco duro Viene con su propio drive El disco duro Y el ese se deja Entonces el disco duro Es Pero lo que todo viene Con su drive No es cierto Hablemos El DVD Viene con su drive ¿O no? Ahí está más fácil La memoria secundaria Está en el DVD Y quien lo lee Y lo escribe Entonces nosotros vemos Ahí en nuestra lápiz Que tenemos En la vida no tiene Pero digamos Ahí vemos nosotros En la PC Vemos El drive Aquí está la memoria secundaria El DVD Ahí está Ahí está nuestra información Y tenemos que Meterlo a un dispositivo Que lo lee Y lo escribe Ese se llama drive Y el drive ¿Y el drive ¿Dónde está? ¿Lo captaron o no? En la computadora Pues lo vemos Ahí donde metemos Ese es el drive ¿Sí? Entonces por ejemplo Pero otros Otros Usan Un drive Recuerden que el drive Es conducir ¿No? El que hace todo el trabajo ¿No? El conductor Es un drive Por ejemplo Por ejemplo El Por ejemplo Si usted Un Un DVD Pues no es Digamos que hay canciones Ahí que me gustan No No puedo Escucharlo Mientras no lo introduzco A un drive ¿Verdad? El drive Es el que me permite Leer y escribir ¿Se entiende? ¿O no se entiende esto? Aquel mecanismo Que me permite Leer y escribir La memoria secundaria Se llama drive Pero muchos de ellos Ya vienen con su drive Por ejemplo La memoria flash Los discos duros Vienen con su drive ¿No? Uno lo chupa nomás Y él Ya viene ¿No? Con su drive Pero otros Que es el DVD Por ejemplo No No tiene su propiedad Entonces Necesito introducirlo A un drive Para que Funcione ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Pase? ¿Sí o no? ¿Habes que puedo dar No, 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 no Hablas mi disco Yo sí Yo sí Yo sé ¿Desde qué? ¿Desde qué? ¿Desde imanes? ¿Cuál es el imanes? Tiene uno Dos imanes Ah, el magnético Del cabezal Son fuertes Sí Ah Los traes Los termines Se rompieron De lo fuertes que son Se rompieron entre ellos Se parten Acerca No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Y era uno de los viejos De esos que todavía conectaban por serial De esos cables anchos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De 30 gigas ¿De 30 gigas? 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 Uno agarra y le golpea Hay unos Desarmadores grandotes ¿No se han dicho? Sí Que usan parece Los mecánicos Es con paciencia Uno de los meter Y golpear Hasta que se abra ¿Como el cincel? Como un cincel Ajá Y lo abre, ¿no? Entonces Ahí vemos Por ejemplo Lo que es el traigo Entonces Abremos la memoria secundaria Lo vemos los discos Los platos Vemos Más de un plato Claro En si estamos partidos Yo siempre Se la estoy agregando Se la estoy agregando Al profesor ¿No? Que sigue Leyendo un disco Yo puedo determinar Qué capacidad tiene En un disco Dice Heat Cylinder Sectors Heat Cylinder Sectors Entonces Yo mirando eso Yo puedo saber La capacidad del disco Heat Cylinder Si dice La identidad Que me digan Este es de 30 gigas ¿Por qué le pueden cambiar La etiqueta? No Acá Los de Chiribana Pero si me dicen Heat Cylinder Me permiten que yo Lo lea un ratito Heat Cylinder Sé qué capacidad Tiene el disco Bueno Por ahí lo vemos Cuando agarramos Y cortamos Estamos sacando El drive O sea Lo estamos abriendo El drive Y dentro Vemos la memoria secundaria Que son estos platitos Que vemos No lo vamos a ver Obviamente formateado ¿No? Pero ¿Está en las horas O no? El concepto del drive Perfecto Sí Solo una cosita Por Lo que pasa Es que he conocido Gente que Quiere hacer dinero A toda costa Aunque se burle La persona ¿No? ¿Qué pasa Si alguien me dice a mí El medio de su disco duro Es atlético Ya no da No da ya su disco duro Se intentó formatear O algo así Pero el medio Me dice Lo voy a abrir Y se lo voy a limpiar Su plato Miren Lo voy a tapar Y se lo voy a Se lo voy a Y vamos a ver Si funciona Si no funciona Me da 200 Pesos Se funciona Me da Piña No voy a hacer El tapón Ya no sirve Si el tapón Es un disco magnético Con plato Si lo destapo Ni siquiera lo tocó Lo destapo Ya no sirve Porque no hay No puede tener Porro No puede tener Por si acaso Que tengan en cuenta Destapa el disco duro Destapa el track Ya no sirve No sirve Por si alguna vez Se la quieren chagar ¿Si? Ok ¿Alguna cosita Que tengan sobre esto? Me falta un poquito Las particiones ¿Se entienden bien? Si Se entienden bien Ok Acá Vamos a Ponemos a la partición ¿Si? No No Tengo ahí ¿Se entienden bien? No No Es No 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 ¡Gracias! Que se creen dos particiones Se creen dos particiones Se creen dos particiones Dos particiones en un HD En un disco En un HD Un trateído algunas veces Algunas veces Algunas veces Instalamos un sistema operativo Un SO Un sistema operativo En una partición Y otro sistema operativo Y otro sistema operativo En la siguiente partición En la siguiente partición ¿Han visto cuando encienden La máquina del laboratorio Dice Le aparece un menucito Lindo 7 No, así no Escoja una partición Bueno, todos respetan por si acaso Lo que se llama Tabla de partición El sistema operativo Todo lo voy a enseñar Ya, termino un poquito La parte Sigo yo con la misma ¿Me estoy, se dan cuenta Me estoy dando las manos? No enseño esa parte Entonces, anotamos No, ya dije no Entonces, por ejemplo Este es el disco Yo sé que es redondo Y todo Pero para que lo veas Estos son sectores Son bloques Entonces, este es el disco Entonces, él crea una partición Pero después de una policía Crea un bloc Es como si fuese Una sola coordenada Es decir, sector 0 Sector 1 Sector 2 Entonces, digamos La gente que el programa De vuelta Un vector de sector Llamó un vector de bloc Al mismo No importa si no se entiende De repente son No hemos visto bien De repente Somos más del área De la red escura Entonces Pero Es verdad El disco se hace así Y en esta es la partición 1 Esta es la partición 1 Y esta es la partición 2 Partición Ok Ahorita vamos a poner Un poquito De allí No se entiende mucho Aquí se hace Masterbook Ahorita lo pico Y aquí por ejemplo Aquí yo podía poner De repente Hay una tal de partición Le voy a mirar Esa partecita Aquí podía instalar Windows Windows 10 11 No se Y aquí Linux Red Hat O color O sea Windows Hay una tablista de partición Un momento Para que sepa El El que lee el disco Sepa 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 digamos Cómo está particionado el disco Se llama Tabla de partición Que se lo dejo a ustedes Para nosotros A ver Bueno Este se puede De repente Más Térgico Vamos a ver Más Térgico Nosotros Ejecutamos Cuando tenemos Dos sistemas Operativos 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 Nosotros Ejecutamos Más Térgico ¿Sí? Lo mismo Y luego Ustedes mismos Se van a dar Cuenta De la ¿Sí? Entonces ¿No te interesa? No te interesa No te interesa El último Sistema Operativo El último Sistema Operativo Está instalado El último Sistema Que se ha instalado Crea Es más Térgico Crea O sobreescribe Lo que hizo el anterior Crea O sobreescribe Sobreescribe En el más Crea O sobreescribe En el derecho Es decir Yo instalo Windows 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 11 Digamos Lo instalo Lo instalo Windows 11 Termine Windows 11 A la vez Que hay una partición Crea un masterbook Con su propia Con su propia Pinta Digamos Lo crea el masterbook Ahora Digo No Hay que traer El Linux También Entonces Agarro Y instalo Linux En la otra Partición Entonces Linux Cada uno Quiere vender Su chart Va al masterbook Que ya había creado Windows Y Chrome Lo sobreescribe Bueno ¿Y qué es eso El masterbook? Anotemos Vamos por dos Seguimos El masterbook El masterbook El masterbook Es un programa El masterbook Es un programa Que le permite Al usuario Que le permite Al usuario Que le permite Al usuario Elegir 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 El sistema operativo El sistema operativo El sistema operativo Con el que quiere Trabajar Con el que quiere Trabajar Entonces Más o menos Vemos en la pantalla Así Dice No No sé Que dice No Arrancada No sé No 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 Cargada No Arrancada Con Por favor En el zapato No me acuerdo Pero ahí lo puede ver Usted dice Windows Windows 10 ¿Sí? ¿Qué se llama? Dice Windows 10 Entonces Ahí puede Estar viendo Arrancada Al Al Más Pero ¿Sí? Entonces Yo puedo ir A hacer clic A uno A ver Y Que se arranca Ahí Ahora ¿Cuál es que es una convención? ¿No? Si estamos aquí o no Cualquier que está bien Va a respetar eso Porque si hubiera Algo ahorita Y uno Arrancada siempre Con Windows Pero Eso sí ¿No? Ahí lo van a instalar La opción Se ponen En su Rendo de ello Entonces Por eso Que van a ver Algunos Masterbooks Diferentes Por ejemplo Si instalé De último Windows Esta Este Más Más Lo que tiene Ahí Lo tiene De Linux Que tiene Su Masterbook Cuando Enciende Encar Dice ¿Dónde Quieren Arrancada ¿No? ¿Dónde Quieren Arrancada Ese Es el Masterbook Está funcionando Entonces Cada uno Tiene Su Propia Pinta Cada Cada uno Tiene Su Propia Pinta Lo que sea Muy bien Ahora ¿No se Deja Perder ¿Verdad? Ahora Contemos Lo siguiente El Masterbook El Masterbook El Masterbook No carga Al sistema Al sistema operativo No carga Al sistema operativo Escogido No carga Al sistema operativo Solamente 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 Disculpe la redundancia Es aquí Produce Produce La carga Produce La carga Del Boot Loader Del Boot Loader Del Boot Loader De la Partición Escogida De la Partición Escogida Bueno Digitalizamos Con este gráfico De la Partición Escogida Entonces aquí está El Masterbook Aquí está el Masterbook Aquí dice Windows 11 Digamos Y aquí dice Linux De Ola Entonces Digamos que yo le hago clic Bueno Debe seguir con el gráfico De Entonces Aquí Ola Está El Bus Loader Loader De Windows 11 Y en la Siguiente Partición Esta El Boot Loader Leen al Impositivo A uno Si alguno Ustedes No saben De que estoy Hablando El Mundo De El Windows Entonces En el Windows 11 No es Que El Masterbook Va a Cargarlo No Solamente Es un Menucito Que le dice De que Partición Te dejan Buscar Entonces En este Caso Que hace Si yo Con Windows 11 Ese Bootloader Hace Todo su Show Amito ¿No? Que dice Windows Se está Iniciando Y que Te damos La bienvenida ¿No? Ese Ese Es Es Lo que Hace El Bootloader ¿No? El Bootloader Como hemos Aprendido En la Diapositiva En la Primera Diapositiva Entonces El Masterbook Digamos Es uno Que me Permite Escoger Con Qué Sistema Con Qué Partición Con Qué Sistema Operativo Voy a Arrancar Entonces En este Caso Haría El Bootloader De Windows Y Ya Haría Todo Lo Que Hemos Visto En La Diapositiva En La Primera Diapositiva Si Es Con Linux ¿Qué pasa? Dos Linux El Budloader Y El Comienza ¿No? Hace También Su Su pantalla Es Todo ¿No? Hace Todo Mientras Está Cargando Hasta Que Está Completo El Sector Windows Windows Se Está Iniciando Ok ¿Se Atendió Bueno Más Tantos Por Tantos 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 No Este Mielcoles 99% No Hay Tantos Porque Tantos 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 Tantos